Bueno, el presidente de los Estados Unidos está aprovechando la visita de Netanyahu, pero también el que precisamente hoy el Congreso esté avanzando con un proceso de investigación en su contra. Este es uno de los temas que más respaldo, pero también controversia le ha generado al presidente Donald Trump y se encuentra en campaña de reelección también para la presidencia de los Estados Unidos. Lo que se ha podido saber hasta el momento, según se ha filtrado a la prensa, es que este acuerdo delimitaría fronteras específicas entre Israel y Palestina. Y también, según lo ha dicho la Casa Blanca, cuenta con el apoyo de Jordania y otros países árabes, al igual que por supuesto Israel, quien mantendría el control sobre los asentamientos. Entonces, esto es lo que se ha conocido hasta ahora en la prensa, pero se espera que el presidente haga dentro de pocos minutos el anuncio oficial de este plan. Así es, Diana. Le pregunto cuál es la opinión en el Congreso frente a ese anuncio que haría el presidente en pocos minutos. Este es un tema que divide a demócratas y republicanos también, ya que los demócratas consideran que un acuerdo debe ser un acuerdo justo entre las dos partes y no negociado solamente con uno de los interesados, como es Israel, una posición que también sostiene Palestina. Y, por ejemplo, miembros del Partido Demócrata, que antes habían tenido fuerte controversia con el presidente Donald Trump, sobre todo legisladoras demócratas que tienen origen musulmán, han cuestionado este acuerdo con el presidente Donald Trump y el líder de Israel, ya que aseguran que no permitiría la viabilidad de un Estado independiente a Palestina. Sin embargo, por el lado de los republicanos aseguran que respaldarán este acuerdo. Han sido muy pocas las voces que dicen que no le darían el visto bueno al anuncio que haga el presidente.